Tejados callados cubriendo Madrid, el blanco silencio del avión Vuela tan cerca que da miedo La noche azul en febrero vacío está tan quieta Que me duele llena de recuerdos ahogados Sirenas nerviosas cruzan la calle como camisas en el aire como periódicos volando Sonrisas tristes, lágrimas templadas Nacen al final del día y salen al frío de la noche Y ahora que se alargan los días los sueños se cortan Más que nunca como los pasos de un cangrejo Te has dado cuenta que en mitad de febrero hay aviones más blancos Que la nieve que vuelve en la casa desde el cielo Febrero Que más como un whisky helado Como alguna polca triste Febrero Polca triste De febrero De febrero De febrero Vejo Page De febrero